Jane, tú no tienes familia. No tienes absolutamente nada que perder. Eso es un don. Y tienes que aprender a usarlo. Se estrena Primavera en Beachwood, adaptación de la novela Modern Sunday y su título original, escrita por Graham Swift y publicada en 2016. Un drama de época al más puro estilo inglés. Mansión Beachwood, buenos días. Jane, eres tú. A las 11 en punto. Primavera en Beachwood sitúa su acción en el Día de la Madre en Inglaterra de 1924. Nunca lo habíamos hecho así. Una criada que no llegó a conocer a la suya, tiene una relación con el único miembro joven de la burguesía acomodada de la comarca que ha sobrevivido a la Gran Guerra. Siempre llega tarde. Tardará lo suyo. Mientras los padres que dejaron de serlo, se reúnen como cada domingo en la simulación hipócrita de que todo sigue como siempre. Debo casarme y convertirme en abogado. La cineasta francesa Eva Hasson lleva a la pantalla, por momentos en forma de melodrama, una reflexión sobre la pérdida y el duelo por los que dejan de estar como motor de creación. La narración rastrea el trauma romántico asociado al impulso creativo de su protagonista a lo largo de tres etapas de su vida. Aunque es el primero de ellos, cuando era una tranquila y estudiosa criada de 22 años, el que parece acompañarla e incluso impulsarla el resto de su vida. Una historia tan compleja como atractiva que se sustentan las soberbias interpretaciones de sus protagonistas, encabezados por la joven australiana Odessa Young, acompañada por actores tan solventes como Joss O'Connor, Colin Fitt o Glenda Jackson. ¡Suscríbete al canal!